Hoy os traemos la funda de Baggy Case. Viene con una hoja donde muestra las características y los consejos para cuidarla. Se ve que la funda está muy bien rematada. Toda la funda es impermeable, así que protege de las salpicaduras y del sudor. La funda cuenta con una zona donde puedes guardar el dinero y la documentación. Además esta zona es muy amplia. En su interior cuenta con una pequeña hoja donde puedes poner tu número de teléfono y los datos médicos de interés. Los acabados interiores son de buena calidad y no rayarán el móvil. En definitiva es una funda de calidad para guardar tu móvil, documentación, dinero y todo lo que quieres cuando salgas en bici. En caso de que en la salida llueva o se te moje la funda no te vas a preocupar porque es impermeable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!